Los libros de texto se tienen que cumplir con un procedimiento que no se cumplió. Ahora van a empezar a explicar el lunes, pero eso era antes. Entonces yo lo que diría al presidente es que pague esos libros de texto hasta que haya un consenso con los académicos, con la sociedad civil, con los sindicatos, con los magisterios y con los padres de familia. O sea, yo en mi caso creo que lo que más me preocupa no es que elimine las matemáticas, no se elimina, se disminuye la enseñanza, porque dicen que eso es poner a los niños al servicio del neoliberalismo. Yo creo que la enseñanza de las matemáticas y de la historia no tiene que ver con partido ni con ideología. Con los niños no.